El Paso por lo menos 19 personas fueron asesinadas el sábado en un tiroteo que ocurrió en un centro comercial de El Paso, Texas, la escena se mantiene activa. En los últimos informes se ha confirmado que tres sospechosos se encuentran detenidos y que por lo menos 40 personas más resultaron heridas de bala. El alcalde de El Paso Di Margo y el sargento de policía Enrique Castillo confirmaron las fatalidades, 18. Las autoridades no creen que persiste una amenaza en el área, pero de cualquier forma piden a la gente en el área que se mantenga lejos de la escena, porque sigue activa. Se ha reportado que 11 víctimas del tiroteo lesionadas fueron trasladadas al University Medical Center de El Paso. La policía comenzó a recibir reportes de un tirador activo a eso de las 10 a.m., 12 p.m. Este. Inicialmente autoridades recibieron reportes de múltiples tiroteos en distintas locaciones. Algunos reportaban balazos en un Walmart y otros en el centro comercial Cielo Vista Mall. Varias personas han publicado videos y fotos en redes sociales durante el tiroteo. Varias agencias se han agregado a la investigación incluyendo el FBI y otros departamentos de policía. Se pide a la comunidad que si pueden donar sangre que lo hagan. Funcionarios texanos responden a la tragedia. Funcionarios de Texas han publicado en sus cuentas de redes sociales mensajes de apoyo a la ciudad de El Paso luego de los reportes de un tirador activo en un centro comercial cerca de un Walmart. Rep. Verónica Escobar y el aspirante a la presidencia de los Estados Unidos Beto O'Rourke respondieron al tiroteo. Me rompe el corazón, dijo O'Rourke en su cuenta de Twitter. Escobar publicó que se encuentra monitoreando la situación y que ya se encuentra en comunicación con las autoridades. El gobernador Greg Abbott agradeció el esfuerzo de las autoridades y pidió que personas en el área se mantuvieran seguros.